¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buenas noches, buenas noches ¿Qué tal? Hay que terminar para poder retirarse ya Terminen, terminen para poder retirarse ¿Cúrate? ¿Cómo se arraste? ¿Se arraste? ¡Cúrate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sucre! ¡Acáren viejos! ¡Nombre! ¡Nombre! ¡Sucre! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.